Quiero felicitar al Canal I por este bloque cultural. Creo que Venezuela estaba pidiendo otras alternativas, otra manera de hacer televisión. Y creo que a través de la poesía, a través de la filosofía y a través de la manera como piensan los seres humanos, nos va a aportar muchísimo a toda Venezuela, que creo que es lo que realmente necesitamos. Valores para la familia, valores para la juventud. Y es a través de estos programas que ese nuevo sentido de vida va a llegar a toda Venezuela. Felicitaciones.